¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay mato de bush, ni una voz, tú y vas a me hablar Oh no, tienes dos cosas, vay en barro, ruido, no canto de esto Oh vay en barro, ruido, llena de árbol, ruido Oh vay en barro, ruido, llena de árbol, ruido Oh, hey Hippany, 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 hippany I'm a la 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 la, si, i spica a force, me na weyra, si, de naranja Si, a me la cuyna, weyra, si, de naranja ¡Suscríbete al canal! 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 que no voy a perder a mi si no la suam me nubes de mi 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 Ya ya se la empate de todos los pueblos y muchachos Más de tres en un día más No. Solo al vaciar Ya ya no puedo decirlo Oh, 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 si Pero yo estuve en mi vida Yo no puedo decirlo ¿Dónde no puedo decirlo? ¿Qué estoy haciendo? No puedo decirlo Ya me puedo decirlo Oh, 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 me voy a hablar de mi espiritual Si se acuerdan de una crisis Ya, con tu cabezas No puedo decirlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!